¡Suscríbete al canal! Y habíamos conseguido, pues, la Magnum Rotísimo. ¿Hay que seguir bajando por aquí? ¡Hostia! Esto está full asqueroso, ¿no? No, por aquí no es Ni por dónde es ¡Ey! 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 ¿Aquí hay un bot? No Tiene que ser por el agua ¿Pero por dónde? Tiene que haber alguna entrada, ¿eh? ¡Ah! ¡Mira por fuera! ¡Ah! ¡Ok! Vale, me ha costado verlo ¿Se oye? ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Vale, perfecto. ¿Qué tiene problemas con la cámara, gente? Está un rato ahí reconfigurándolo todo Pero ya creo que se ve bien, ¿verdad? Se ve 60 FPS, se ve bonito Se oye bien Se graba bien. Vale, creo que estamos guay, ¿no? ¿Dónde voy? Está todo hecho un asco aquí ¿Puedo ir por ahí? ¿O puedo ir por aquí? Qué guapo como baja el arma, ¿no? Al correr ¡Ey! 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 ¡No llego! ¡Dios! Me he partido las piernas Me he partido las putas piernas Vale ¡A tope, tío! ¡Let's go! A ver Ah, vale Pues esta vez Por aquí Creo que ha pasado ¿Quién ha sido? ¿Qué está pasando? ¿Qué es ese ruido? El sonido, ¿eh? Como suena cuando se parte las piernas Seguimos en el capítulo del cráter Así que aún queda ¿Esto qué es? Ah Claro, esto sería como una zona en construcción Todavía, ¿no? Ahí Yo creo que ya, ¿no? A ver, periquito ¡No! ¡Uf! ¿Te imaginas que me caigo? Si me caigo, F ¡Uf! Vaya juegazo, de verdad, ¿eh, gente? Vaya juegazo Me encanta el Black Mesa Siempre he sido fan de Half-Life Pero este remake está muy, muy bien hecho Me parece que fue en 2012 Cuando hicieron el remake ¿2012? Creo que sí O sea, hicieron el remake Pero no con un nuevo motor gráfico Y ahora han hecho un 1.0 ¿Qué es esta? Con este motor gráfico Incluyendo cosas del Half-Life 2 Lo cual está muy OP Qué asco Qué asco de bichos Por Dios ¡Coño! ¡Eh! Tenemos minas Tenemos minas Lo que tengo Estas son balas ¿De qué? Son balas de Magnum A ver Efectivamente ¿La probamos o qué? Reactivando el generador Toma Toma ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Nul! Yo no quiero saber nada Espérate Voy a coger mis balitas Que se peleen ellos con él Ah, vale Estupendo ¡Coño! ¿Me explicas? ¿Cómo paso yo por ahí? Vale ¿Se ha cansado? Tío ¿Esto tiene que ser un bug? ¿No puedo avanzar? ¿Qué te ven? 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 Me he tirado en plan suicida ¿Vale? Es que si no, hoy me quedo atrapado Estaba atrapado Estaba literalmente atrapado Tenía idea de lo cerca que estuve de volar en la cara de un tiro Hay cosas en el monstruo Hay cosas en el camino Del monstruo ese Está hecho polvo Hay un montón de balas de magnum tío Míralo Lo que me faltaba ya Acabo de matar a un bicho gigantesco Y ahora me ponen a otro Y ahora me ponen a otro Lo que me faltaba ya Usted puede cargarse de esto solo Ya no me cuenta nada Voy a dejarle vivo, tío Me da penilla Reactivando el generador, papá Vámonos Eh, yo vine por aquí No Coño Tío Pero si me tengo unos saltos Olímpicos Tío, si no tengo munición de esto tampoco Nada, escopeta Estoy sin municiones Oh, pero por aquí está el bicho, ¿no? Vale Perdón No hay nada ¡Hostias! Eso no me lo esperaba, tío Administrando morfina Vaya guapo el traje Vale Contamination Apuntar ahí ¿Es por ahí? Vale Por aquí hay algo Ah, tengo dos entradas Voy a ir por la de abajo primero, ¿vale? Por si hay algo Espérate Efectivamente Munición Que me vienen muy bien ¡Joder! Vale, fuera Munición Perfecto, gracias Tío, dadme un respiro, ¿no? Sigue vivo el cabrón Casi que ha muerto, ¿no? Vale Sí, ha muerto ¿Es una metralladora? Ah, no Bales en backnude Cabrones Cabrones Malísimo, coño ¿Hay más? Pabilao Panadas Eh, escucho un sonidito como de... Vale Vale, había pensado que era una torreta Pero no Era un perrito de estos Me la he devuelto Al de fondo la reventé Los escucho, ¿eh? Los perrillos Hay varios caminos No, por ahí no voy a bajar todavía ¡Bécil! ¿Se puede entrar? No Hay que reactivar el generador Uf Carga de energía Maravilloso Está ya tocadete 75 energía Da esto Muy bien Ah, mira Por aquí no hay nada Vale, pues tengo las escaleras Tengo estas escaleras Que parece que hay que saltar Y por aquí hay otro camino, ¿eh? Y por aquí primero ¿Y este? ¿Y este? ¿Estaba dentro de la caja o qué pasa? ¿Alguien me explica a ese tío? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Jugando al escondite? Munición, cositas Vale, nada Estamos full Aquí hay minas Balas de magnum Hay un poquito de todo Vale, por aquí Ya no puedo subir Una vez saltar Ya no puedo subir Puedo seguir bajando, ¿eh? ¡Coño! ¡Ahí va! ¡Que tengo uno en la cara! ¡Qué susto me ha pegado! ¡Qué susto, tío! Me ha dado entre susto y asco Entre susto y asco Un poquito las dos cosas, ¿eh? Por aquí nada, ¿no? ¿Cómo seguir bajando las escaleras? Pero aquí tiene pinta A ver, cositas Mira, el ascensor No hay nada aquí No hay nada aquí Y se puede seguir bajando ¡Lul! Muere, cabrón Aquí hay algo Trozos de cuerpo Hay que ahora activar esto, ¿no? No puedo Voy a bajar más A ver, ¿qué será que por aquí? Ah, que estaba atascado Que estaba atascado, ¿o qué? Ya funciona bien Vale ¿Sector E? ¿Perímetro? No sé cuánto Ah, que lo desconecté Vale Lo puedo conectar y desconectar A mi antojo Vale, están los dos conectados On y on ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? Ah, vale Hostia Me ha guanchoteado, tío Me ha proguanchoteado Eso no me lo esperaba, tú ¿Puedo subir ya en el ascensor? Cuidado, eh Cuidado, eh Venga, enfermos Otro día, eh Uh ¿Ah, qué disparan estos? Coño Vale Vale Me lo he marcado Me lo he marcado Aquí con el flanqueíto, eh Ni faker ¿Por dónde es ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah Tengo que reactivar la puerta Eh, activar la puerta, ¿no? ¿Dónde está el monstruo? ¿Puede ser? Tengo que volver sobre mis pasos Sí, ¿no? Porque ya está reactivado el... El generador Ah, pero no puedo Solo se puede subir ¿Puedo subir con el ascensor? O sea, o solo llega hasta aquí Solo llega hasta ahí el ascensor Puede ser A ver No, no, no Tira para arriba Ah, si no hay más para arriba Ya está Es una sola planta ¿Y entonces? ¿Por dónde es? Si esto ya está activado ¿A dónde hay que ir ahora? Por aquí nada Porque esto da la vuelta Tiene que ser por aquí, eh No hay otro camino Es que A ver, estoy perdido ahora mismo He vuelto aquí abajo No puede ser Estoy muy perdido, chavales ¿Será que se puede subir? ¿Con el ventilador? No, no se puede Vale, a ver He activado eso Hacia abajo ya no hace falta Porque eso está activado ya Bueno, a ver si se abrió alguna puerta O algo No, no se ha activado nada aquí Entonces después tiro para arriba Aquí no se puede Aquí no habrá nada No, aquí no hay nada Este es el ascensor De donde vinieron los tipos Vale, ¿y ahora qué? Aquí ¿Cuál es el camino ahora? Porque para arriba No se puede ir Esto no abre ¿Por aquí abajo? Quizá O por aquí Ah, es por aquí Quería, eres imbécil Tengo que volver, supongo, ¿no? Sobre mis pasos Me he hecho un lío ahí Perdón, eh Hostias Vale Me he hecho un poco el lío ahí, eh Perdón ¡Hostias! Hombre, funciona la escopeta aquí ¡Holy! Pues nada Me han quitado toda la vida Perfecto No hay para curarme ni nada Por aquí Qué mal he peleado esto, por Dios Bueno Toda la vida no Toda la armadura Esa puerta estaba cerrada antes Mírala A ver qué hace este Ah, que no vas a activar nada Ah, sí Aquí Puerta de seguridad No 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 Vale, estoy desactivado Hay que saltar, eh Hay que saltar y correr hacia allí, quizá Hostia, que sí, hay que correr Hostia, que sí, hay que correr Vale, estoy bien Estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien Qué poca energía me ha dado Static discharge ¿Y esto? ¿Ahora? Coño Vale Vale Vale, ya está, ¿no? Toma, revienta, cabrón Basta de fácil La verdad Hostia, ¿esto qué es el brazo? El brazo, tú Ya he dicho Lo he reventado en pedazos Quita Vale, pues ya está muerto ¿Ahora qué? Por ahí no hay nada ¿Por dónde vine yo? Oh Bueno, entonces voy a quitar los barriles estos Ah, ¿puedo coger este? ¿O este? ¿Puedo coger el que yo quiera o qué? ¡Ojo! Tengo Tengo granadas Mira Perfecto Coño, cuánta munición Y cuánta vida Y cuánta todo Vale, pues cojo este mismo Yo qué sé Tira para adelante No sería más que una carga Ahora ¡Hasta luego! ¡Bobby! Un abrazo Otra pastilla, ¿eh? Detente Ah, pero sí Ahí hay un ¿Pero no estuvieras hasta llegar un cohete que lleva consigo un satélite? O algo así No sé dónde está Exactamente El viejo estaba tan preocupado por salir de la vida Que no pensaba de dejarlo y decirme En cualquier caso La cosa principal es La militares abordó el lanzamiento Así que cuando encuentras el roque Bueno, si encuentras el roque You have to get up to the control room And launch it yourself He said something about a Lambda team Maybe the satellite in Orbiton You're never gonna clean up this mess Now, get going I'm gonna stick around and help any other stragglers Pues venga, bro Ábreme Bueno, espérate ¿Hay algo por aquí? Que me sea de utilidad Abre, coño Buena suerte, Freeman Gracias, bro Ah, pues perfecto, ¿no? Estoy viendo a ver si El color de la cámara está bien, ¿no? La iluminación Igual tengo mucha iluminación en la cara Me brilla la frente Que puedo poner aquí una valla publicitaria La música de este juego es otro rollo Mira, tengo los maletines estos Que los puedes tirar Y los haces explotar Encarrilado ¡Viva! ¿Dónde ha salido ese? ¡Tú, que no puedo subir! ¡Gente! ¡Me he bugueado! No te creo ¡Me he bugueado! Ahora Yo tengo que agacharme y saltar Tú, coger impulso Pero igual está un poquito alta Espera, ¿puedo seguir con el tren? ¿O el... Ah, puedo seguir con él ¡Eh! ¿Son agarañas? ¿Qué le dan? Quieto Suelta Uy, que así me caigo ¿Qué pasa, Bobby? Ahí hay energía, ¿eh? Mira, eso es energía Para el traje Qué pena la música que se haya parado Porque me estaba encantando La banda sonora es buenísima La han compuesto para este juego, ¿eh? Porque en el original Yo no recuerdo esa música Esas palangas ¿Qué será? Espera, que vas muy rápido ¡Viva! Estaba arriba Cállate Detente Detente, hostia Qué mal funciona esto, tío ¡Me cago en la leche! ¡Pero! Vale ¿Esto es un camino? ¿Esto es un camino? ¿Esto es otro? ¿Y este camino por aquí? ¿Habría que detenerse aquí? No sé Yo sigo por mi camino Con mi trencito Tira para adelante No me fío de nada Ni de nadie Uy, ¿qué es eso? Hasta aquí llega, ¿no? Nuestra aventura Hostia, yo ahí no puedo tirarme Si me tiro ahí, palmo Si me tiro ahí Estoy donete, chavales Vale Ahora sí puedo ¡Coño! Hay imbéciles No, pero yo por el agua no quiero ir Igual en el agua había Es energía o algo, pero O sea Cero ganas de ir por ahí Ah, no Que era por ahí Pues igual es por ahí Porque si no, ¿para qué? Manual override ¿Y eso para qué? ¿Ahí cómo se entra? Ya está conectado, ¿no? Ah, mira, mira No había visto esto Pobrecillo, te he bugeado ¿Por qué hay algo? Ven aquí, ven aquí Ven, 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 ven Toma Debería darme un logro Por eso, ¿eh? 2000 de IQ Hostia, ¿qué acabo de hacer? Ah, los rieles Los raíles Los raíles Joder Joder ¿Ya? ¿Os habéis calmado? Perfecto Seguimos por nuestra aventura El juego difícil no es, ¿vale? Aunque también, bueno No he elegido dificultad Creo, no me acuerdo Al principio del juego He elegido dificultad No sé Pero bueno, Half-Life Nunca se ha caracterizado Por su dificultad Sino por su historia Fin del trayecto Ahí hay unas escaleras Vale, maravilloso ¡Venga, que puedo subir! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me acabas de reventar? No me dejes que ahora tengo que... Mira, va a hacer una cosa Me voy a suicidar Me voy a suicidar Que voy más rápido Me suicida que voy más rápido Pues tuve una granada, ¿no? ¿No tiene una granada? ¿Dónde era? A la espabilada Joder, me ha machacado Hay unos láseres Sector Trans B Transporte de materiales B Pues sí que podía haber subido por ahí Hostia, cuidado, ¿eh? Cuidado Cuidado, cuidado Vale ¡Uh! Vaya trampa mortal Otros militares Coño Cómo la lían Vale, vamos a ver por abajo No va a pasar nada ¿De metralladora? Ah, ese sale el fondo Es esta de aquí Vale, desactivada ¡Coño! Tu casa Perfecto, easy Bastante fácil Die, Freeman ¿Por qué? ¿Por qué vienen a por mí? ¿Yo qué les he hecho, tío? Un regalito, ¿eh? ¿No me ven o qué? Sí me ven, sí Sí me ven, sí Ah, hay uno todavía, ¿eh? Lo sé ¡Coño! Pues ven conmigo Mira, mira Magnum y todo Está aquí fuera Vaya, hostia Deja llevarme ¡Quita! ¡Quita, quita, quita! Me da escabechina mortal Se ha montado aquí Un momentito Tira para afuera ¡Colega! Gracias ¡Pero hijo, cúbreme! Vale Estupendo Mira, se tiene dos baterías de energía Uh, la batería entera, ¿no? Toma Energía enterita ¡Vamos! ¡Miruna escabechina, tío! Eh, ¿el poli? ¿El poli? Ahí está ¡Yas! ¡Lo ha reventado! Tío, quédate quieto, loco Es que se mueven demasiado Vale ¡Oh, mira! El logo de Half-Life ahí al final ¡Qué bonito! ¡Qué detalle! No me han tocado, ¿no? No me han hecho nada Usar arma de calibre .50 ¿Cómo? ¡Wow! ¡Madre de Jesús! No puedo leer Bueno, sí que puedo Ven aquí ¡Oye! ¡Te cambiaste de bando! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva, viva, viva! Soy un sádico, hijo de puta Puedo subir por aquí Puedo subir por aquí Hostia, se me caí Vale, por aquí no hay nada A mí es que me estorban Los aliados Yo voy mejor solo Yo soy un alma solitaria A mí que me molesten Coño Asquerosos Guarros He fallado, ¿eh? He fallado, ¿eh? Vale Open Uy, la puerta de abajo Uy, mira, energía Este es el cohete ¿Qué decían? ¡Mierda! Hostia, que liada Los FPS ¿Habéis visto eso? ¡Wow! ¿Se cae? What the fuck Otra vez al suelo Voy a activar algo aquí Ahí va ¡Coño! Esto no había que hacerlo, ¿no? Plataforma de lanzamiento Muérete Habrá que cerrar Las plataformas de lanzamiento Ah, claro Hay que ir cerrando Las plataformas de lanzamiento ¿Me he dejado alguna? Kill the son of the bitch Venga Otro día, ¿eh? Voy a tener un cohete y yo aquí al lado ¿Me voy a morir? Qué guapo Qué guapo, ¿no? ¿Me van a ser un puto cohete, de verdad? O simplemente Lo saco a la superficie ¿Qué es esto? Se me está rompiendo la silla, tío Ah, lo saco a la superficie Sin más ¿Y yo cómo subo a la superficie? Rocket ready Vale, yo nada, ¿no? Ah, mira Baja, baja Mi trenecito Hasta luego Ya bastante le he liado Dame esto Aquí hay bastante energía Hay un montón de cápsulas de energía, mira Pero bueno Como no voy a volver nunca Ya está Mola, tío Contact Dale, fuerza Esto me suena, ¿eh? Uf, la superficie, tío Qué guapo Puedo ir más lento que ellos Que se las lío, ¿sabes? O más rápido Más lento, más rápido Me lo han roto Jome la polla Perdón Uh Ya Como las armas, ¿eh? Quiero llevarme la encima Como Rambo Vale Voy a tope Esto es casi en la superficie, ¿eh? Tío No ¿Quién es este chino? El preemón El preemón Dicen lo que es en la superficie, señor Cienciario Sí ¿Qué? Se tú ¿Qué? ¿No crees que este chino es responsable? Sabotaje tal vez Sí Tal vez A ver quién va a pagar qué Madre es que difícil es darle Me han tirado algo Al final la pistola va a ser la mejor arma Oh, la superficie Me siento como Respirando aire fresco, tío Dice que estoy en mi casa, ¿sabes? ¿Puedo? ¿Puedo? Ahora lo va aquí No Está todo cerrado en este juego Qué bien hecho está el remake, coño ¿Esto es? ¿Una linterna? Qué falso, loco Uy, pero cuánta gente Uno menos Otro Tengo balas ya Ahí va Uh, me había reventado, gente Dios Dios Toma Un solo hombre Un científico Sin aparente experiencia militar Se carga a todo un batallón del ejército Él solito, ¿vale? Es que voy a pechito descubierto, tío Mira, algún arma aquí Voy a pechito descubierto, papá ¿Qué hay que hacer ahora? Coño Estoy a tope ya ¿Esto hay que dispararlo? ¿Soy el único que escucha pasos? ¿Eh? Escucho como unas explosiones O pasos ¿Quién ordenó esta operación de todos modos? Vámonos Eso nada, la visteis venir, ¿no? Porque hay una granada aquí Sin ningún sentido que hay una granada ahí Toma Control de lanzamiento ¿Dónde somos el puto cohete? Creo que tengo mucha iluminación, gente 5 4 3 2 1 Ostias ¡Qué guapa la iluminación! ¡Qué guapa la iluminación! Hay que ir por ahí ¡Qué guapa la iluminación! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! Apenas recuerdo eso, ¿eh? En el original La verdad que apenas lo recuerdo Escucho como unos... No me gustan, tío No me gustan nada Coño A ti no te vi A ti no te vi llegar Bueno, ya va hasta el trenecito, ¿no? Ah, está roto Por ahí está roto Por aquí se escucha un zombie No, debe ser abajo Bueno, zombie Lo que sean Al guarro Lo que aguanta ¡Qué guarro! Vale, no puedo tirarme Porque me reviento, ¿no? ¿Qué hay que hacer ahora? Y tirar el cohete ¿Para qué nos ha servido? ¡Oh! Otro trenecito Este está tocho, ¿eh? 40 kilómetros por hora Toma Ese está guapo Y ahora ¿A dónde hay que ir? Arresto ¡Eh! Se me ha roto Ah, no, no, no ¡Oh! ¡Sí! ¡Se ha roto! ¡Detente! ¡No! Hostias Vale, estoy bien No puedo moverme Ahora Vale Me disparan Puede ser Os juro que siento el juego Como si me lo estuviera pasando Por primera vez Porque hay zonas que no recuerdo Pero en absoluto Esto no recuerdo yo para nada Así que nada Voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Ha estado bastante guay Empezamos el capítulo Arresto Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta otra Chao Toma 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 Toma